¡Tributo a Cuicillo, Edicen! Esa pareja que a mi lado está, que está besando con felicidad Y yo recuerdo con ansiedad, ese momento que no volverás Me siento solo, solo sin su querer, esperando que tú volverás Me siento solo, solo sin su querer, esperando que tú volverás Esa pareja que a mi lado está, que está besando con felicidad Y yo recuerdo con ansiedad, y así te quiero cada día más ¡Suscríbete al canal! Esa pareja que a mi lado está, que está besando con felicidad Y yo recuerdo con ansiedad, ese momento que no volverás Me siento solo, solo sin su querer, esperando que tú volverás Me siento solo, solo sin su querer, esperando que tú volverás Esa pareja que a mi lado está, que está besando con felicidad Y yo te espero con ansiedad, y así te quiero cada día más ¡Suscríbete al canal! Esa pareja que a mi lado está, que está besando con felicidad Yo recuerdo con ansiedad, y yo recuerdo con ansiedad, ese momento que no volverás Me siento solo, solo sin su querer, esperando que tú volverás Me siento solo, que tú volverás Esa pareja que a mi lado está, que está besando con felicidad Yo te espero con ansiedad, y así te quiero cada día más Esa pareja que a mi lado está, que está besando con felicidad ¡Eso! 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 Tus besos no se olvidan, por más boca que besé Tu recuerdo no se quita, por más cosas que pensé Y ese dolor no, 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 no me digas Que no me quieres ver No me digas No me digas Que te deje de querer Yo sé que tú no sientes lo que yo siento por ti No sufres por las noches, no te duele verme así Vaya que no, 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 no me digas Esto no puede ser No me digas Que te deje de querer Solo deja que te ame Y ya no te molestaré Suavito Suavito Déjame soñarte Suavito Suavito Suavecito Suavito Déjame abrazarte Suavito 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 Suavecito Abelón, deja, déjame Yo sé que tú no sientes lo que yo siento por ti Tú sufres por las noches, no te duermes verme así Vaya que no, 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 no me digas que esto no puede ser No me dirás que te deje de una buena vez Solo deja que te ame y ya no te molestaré Suavecito, déjame soñarte Suavecito, suavecito Suavecito, déjame abrazarte Suavecito, suavecito Suavecito, suavecito Suavecito, déjame Suavecito, déjame soñarte Suavecito, suavecito ¡Oyelo! ¡Y eso es talento de pueblo! Y en la viera tan bonita con su cuerpo que cautiva Tiene una mirada linda y una piel color vainilla La otra noche allá en el baile me acerqué para escuchar Tiene bailar así conmigo pegadito Pegadito Ella tiene un movimiento y es por eso yo la quiero La quiero Pero en medio de la pista, Dios bendito, ¿cómo se mueve? ¿Cómo se mueve? ¡Vanidosa, vanidosa, 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 vanidosa Así rico ya sabes ¿Quién la viera tan bonita con su cuerpo que contiva? Tiene una mirada linda y una piel color vainilla La otra noche allá en el baile me acerqué para empezar Que bailar así conmigo pegadito, pegadito Ella tiene un movimiento y es por eso yo la quiero, la quiero Pero en medio de la pista los deditos como se mueve, como se mueve Vanidosa, vanidosa, cuando tú viste a bailar, esta niña es otra cosa Vanidosa, vanidosa, que me agarre confesado, esta niña me provoca Vanidosa, vanidosa, cuando tú viste a bailar, esta niña es otra cosa Vanidosa, vanidosa, que me agarre confesado, esta niña me provoca ¡Gracias!